Nos encontramos con la guapísima María Fernanda Ríos. María Fernanda, ¿cómo te has recibido en Machala? Muy bien, siempre es grato venir por acá, siempre. Siempre hablo de la gente de Machala, que es maravillosa. Y bueno, pues ahora que estuvimos acá en ese reinado, que me pareció súper lindo, la chica es guapísima. Me encantó, me encantó las respuestas que dieron, me encantó sus vestidos, todo. Es lindo cuando vemos chicas tan jovencitas, pero queriendo ser las dignas representantes de su ciudad, o de su cantón, o de lo que ellas quisieran realmente representar. Como jurado, ¿qué buscaste en la nueva reina de la provincia de Loro? Bueno, yo creo que cuando vi un certamen de belleza, lo primero que se busca es belleza. Belleza, producción, un vestido lindo que les resalte la figura, colores, formas, y sobre todo que tengan esa actitud de reina. Creo que la que ganó era la reina desde que entró al escenario, pero a mí ella era la reina. Les mando un beso muy grande y bueno, pues espero que sigan así adelante y que nunca, nunca dejen los proyectos a medio, siempre sigan adelante. Estás linda, muy linda, así que síguete preparando siempre para poder ser lo que algún día quisiera ser, porque la verdad es que tienes mucho ángel, estás muy linda. ¡Gracias!